Y en esta tarde tengo el privilegio de haber invitado a un gran amigo de muchos años, un profesional, la carta cabal, un político entregado, un ex-congresista, un hombre que se ha ganado por su don de gente, el placer de que la gente le salude dentro y fuera del gobierno. Puede durar 15, 20 años y mantiene la misma condición. Su condición de profesional, de político y sobre todo de amigo. Está con nosotros en esta tarde el ingeniero Andrés Burgos. Puedo decirle mi amigo Andrés. ¿Cómo te sientes, ingeniero? Qué bueno sentirse entre amigos. Entre amigos. Andrés, ¿cómo te sientes? ¿Cuántos días no nos encontramos? No, bien. Yo de por sí no soy muy cibernético. No. No ando, ¿entiendes? Pero me siento contento cuando me encuentro con un viejo amigo como tú. Viejo amigo. Viejo amigo, viejo de muchos años. Sí, que no es amigo viejo, es otra clase. No, 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 porque eso es otra cosa. Aquí viejo no hay. No. Además es una condición mental. Sí. Que ninguno la tenemos. Sin lugar a dudas. Que nosotros la tenemos, pero nada, contento de estar contigo. Y nada, dispuesto a conversar con tu televidente. Sí, esto es un conversatorio. Más que entrevista, yo creo que entrevistar a una persona es como querer sacarle cosas que a veces ellos nos quieren decir. Esto es un conversatorio en el que el teleauditorio no va a tener la oportunidad de preguntar, pero me va a utilizar a mí como canal para saber cosas. Por ejemplo, yo te pregunto, después de tú haber dirigido a Corazán, el volver a ella, ¿cómo la has encontrado? Bueno, cuando la dirigía, vamos a decir, me acuerdo que teníamos unos 1.700 empleados. Ya. Las recaudaciones andaban por 30 y pico de millones. Ahora estamos hablando de casi 200 millones. Ahora estamos hablando de 200 millones. Hay una gran diferencia. Sí, sí, pero ha crecido un poco, porque tenemos ya, en este momento tenemos dos acueductos nuevos. Se ha rehabilitado una toma de López y ya hemos asumido como tal el San José de las Matas. Eso nos da una mayor cobertura y con mucho desafío. Asumir como tal es servirle el agua potable a San José de las Matas. A San José de las Matas. O sea, nos sirve Corazán. Sí, exactamente. Tiene un acueducto que hay que remozar, porque es un acueducto que ya prácticamente su vida útil expiró. Pero aquí en la ciudad, en Santiago, tenemos muchos desafíos, muchos desafíos que hemos estado afrontando desde que llegamos. Tenemos un año y dos meses ahí. Y llegamos, nos encontramos con un déficit en la producción de agua potable. Ese déficit está acompañado, Andrés, también, de la gente que no paga el agua potable, que sigue siendo muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Tradicionalmente la gente tiene un concepto de que el agua es un don divino y que viene del cielo. Y que es vida. Y que es vida. Y que es vida. Entiendo. ¿Y cómo la purificamos? ¿La ponemos alta? Nosotros cobramos por el servicio, como dice el presidente del consejo. Cobramos por el servicio porque nosotros la potabilizamos y después que la gente la usa, la llevamos a una planta de tratamiento y la limpiamos para meterla en los... En sus reservadas para el tratamiento. No, la vertimos en los afluentes naturales, cañadas y sobre todo van a Río Yaque porque nuestra planta principal de tratamiento está en Rafei. Entonces ahí la vertimos y va a Río Yaque. Tenemos desafíos porque tenemos que aumentar la capacidad de tratamiento, de tratamiento de aguas residuales que tenemos en este momento en la ciudad de Santiago un 28%. Un 20% a nivel de la provincia y eso es un desafío. ¿Y las pérdidas por dónde andan? Bueno, esto es agua residual que estabas hablando. Ah, sí. Había dicho de agua potabilizada que se produce y que se pierde. Las pérdidas de agua potable andan por el 60%. ¡Madre mía! Para que lo sepa. ¿Y cuál es la causa de dinero? Bueno, hay dos tipos de pérdidas. Hay una que es comercial y hay otra que es pérdida física, ¿no? Grietas, escato, ruptura. Ese es un tipo de pérdida. Y las pérdidas que son las comerciales son las que la gente la utiliza y no nos la pagan. Ah, bueno, Dios mío. Entonces tenemos un gran desafío. Nosotros hemos ido aumentando, ¿no? En la caotación de clientes hemos ido aumentando. Y vamos a seguir. Ahora estamos diseñando para, a partir de enero, hacer una campaña de caotación de clientes. Y, ¿por qué no? Los clientes que tienen deudas atrasadas también darle un tratamiento especial para que vuelvan a normalizar si sean clientes. ¿De cuántos barrios, ingeniero? Estamos hablando que ustedes suplen. ¿Cuántos barrios tiene Santiago? Y usted está supuesto a suplirle a todos. Sí, bueno, nosotros suplimos a Santiago el municipio entero. Ya. Inclusive, teníamos dificultad para suplirle a Cienfuegos, pero ahí recientemente se acaba de poner en funcionamiento un acueducto de un metro cúbico por segundo. Y entonces ese acueducto le está supliendo a toda la zona suroeste, con una eficiencia mayor que la que estamos supliendo en la ciudad. La ciudad, porque la ciudad es servida por varios acueductos. Estamos hablando del acueducto del Cibao Central, que es por la verdad y que viene de la toma de Ebao y que su planta de tratamiento está en Noriega. Y otro que tiene su obra de tomas ahí en Pastor y viene a la planta de tratamiento, dos acueductos que vienen a la planta de tratamiento que están en el Nibaje, donde está la oficina central de nosotros. Y de ahí uno que le sirve al sector suroeste de la ciudad, Bellavista, y otro que le sirve al casco urbano. Pero todo este acueducto lo recibimos con un nivel de deterioro muy avanzado y hemos estado en proceso de rehabilitación y mejoramiento de todas las estaciones de bombeo, la obra de tomas. Todo eso estamos en proceso de rehabilitación. Un déficit que encontramos de unos dos metros cúbicos por segundo, lo hemos ido resolviendo y ya hemos logrado recuperar un caudal de más o menos medio metro. Hemos logrado recuperar para las redes que suplen el Cibao central y entonces marchamos hacia la rehabilitación de las dos plantas que hay en Noriega, Noriega 1 y Noriega 2, las cuales estamos en proceso de contratación de la rehabilitación. Ya esta semana estuvimos discutiendo con los técnicos nuestros porque mandamos hacer un levantamiento, un estudio de la planta de Noriega 2 que aporta un metro cúbico, con lo cual resolvemos el 66% del déficit que tenemos en este momento. Ustedes han rehabilitado y han puesto en funcionamiento, a mí me satisfizo ver unas declaraciones, unos testimonios, de la parte de, se llama Monteverde, algo así, por la fortaleza. Sí, Monteverde. Ahí me pareció extraño que tenían años, años, que ahí no había, y eso está en la ciudad, que no había agua potable. Sí. Y la que llegaba, muy poca, si es que llegaba. Sin embargo, hoy día vi unos testimonios de que hay agua como ellos la merecían. No, y... ¿Qué se hizo ahí, General? Bueno, hicimos una conexión de otra línea distinta. ¿Era? ¿Es una conexión que se hizo? Solamente hicimos una conexión de una línea distinta, como lo pasa en la sursa ahí, en la sursa. En el caso, sí, ¿por qué por la ciudad? El Gordo Marchena me debe una cena porque me dijo, mira, irse al sur mismo y me ofreció una cena, yo no me podía comer, mira. Igual que la gente del circo y toda la parte, los habitantes, los apartamentos que están ahí en la calle El Sol, simplemente hicimos una conexión del Cibado Central también, y ya están abatecidos del Cibado Central, porque antes estaban abatecidos de tanques de la sursa, que, bueno, que de hecho en estos días vimos que colapsó. Hubo problemas, sí. Y ya estamos en el proceso de construcción de ese tanque, de sustituir ese tanque. Tanque con más de 80 años ya, eso no. No, 60 años. 60, 60. 60 años sí tenía. Y colapsó por defecto de los años, porque son tanques que son construidos. ¿Existe la posibilidad, ingeniero, de que se independice en algún momento la factura del agua potable, de esa factura conjuntamente, con la recogida de basura del ayuntamiento? Bueno, nosotros tenemos una, vamos a decir, un matrimonio con el ayuntamiento, un acuerdo de colaboración. Porque a veces ha dado problema ese acuerdo. Bueno, sin embargo, en la gestión... No, en la gestión suya no se ha dado ningún problema. El día pasado, el día pasado, el señor alcalde estaba en un programa nacional y estuvo hablando de eso, ¿no entiendes? Me lo dijeron y me mandaron el video, que paradójicamente... Lo bien que se llevaba con la nueva administración. Con la otra, y nosotros no hemos hecho nada distinto a lo que debemos hacer, ¿no entiendes? Porque nosotros actuamos como agentes de retención de los fondos de la basura. Lo cobramos en nuestro recibo y lo reservamos en una cuenta y se lo pasamos. O sea, que eso puede seguir muy bien, tal como está. Sí, como lo hacemos con todos los ayuntamientos que están del municipio donde tenemos instalaciones nuestras. La presencia. Sí, le pagamos a Puñal, a Tamborí, a Licei, a los distritos municipales. Usted no se ve como una persona conflictiva. Bueno, no lo es. No solo que no se ve, sino que no lo es. Pero quizás el hecho de que usted no aspire a una oposición lo hace menos vulnerable. Bueno, cuando... Yo soy un agente de tomar partida. Así ha sido políticamente en toda mi vida. Ahora, yo siempre he dicho que el mejor pleito es el que no se da. El mejor pleito es el que no se da. Y en este caso, con todos los ayuntamientos, no importa el partido que sea, nosotros, bueno, llevamos bien porque nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para defender y apoyar a Corazán, que es nuestra misión, producir agua potable y recoger las aguas residuales y llevarla a la planta de tratamiento. Esa es nuestra misión en Corazán. Y la parte de política, bueno, pues nosotros militamos y somos militantes políticos. Ahora, el nivel técnico de la empresa que yo me toca dirigir es un nivel que yo no lo pongo en cuestionamiento, ni lo voy a arriesgar, aunque tenga mi... Mi aspiración. Mi preferencia política, porque yo tengo primero que saber que tengo que servirle a la ciudadanía de todos los partidos y dotarle de agua potable, porque cuando le mandamos a cobrar un recibo y pedimos que nos paguen, no le estamos pidiendo a los ciudadanos de Santiago que nos paguen. Y así mismo le hacemos con todas las instituciones, no importa que sean dirigidas por el PLD, por cualquier partido, nosotros defendemos y tenemos una posición política que todo el mundo la sabe, pero no tenemos que por eso entrar en conflicto con los alcaldes que no sean de nuestro partido, porque a veces con lo mismo nuestro a veces tenemos más por algún problema, algunas cuestiones, pero lo resolvemos. Bueno, aquí estamos, sí señor, aquí estamos con el cafecito de la tarde que he invitado al ingeniero Andrés Hugo para tomárnoslo en esta tarde, y es momento ingeniero, vamos a ir al aire tomándonos el café ahora. Usted pensaba que no iba a llegar al café. Yo llegaba de juego. Usted pensaba que era mentira, no. Y usted me hablaba de un café, usted como gran conocedor del café, me hablaba del café de Junkalito. Este de Junkalito, este café. Las condiciones organolécticas de Junkalito le dan un... Escúchame, ingeniero, explíquelo al teleauditorio, organolécticas. ¿Qué son las condiciones organolécticas? Porque usted ha venido a darme un término que usted maneja muy bien. Son condiciones intrínsecas del terreno que te privilegian la producción. Correcto. Y te le dan un mejor sabor. Mejor sabor. Este café es de ese que tiene don Luis, don Luis Núñez, ahí en Junkalito. Ve que Luis Núñez es un apasionado del trabajo que hace. Y pone a la familia y a los amigos, lo lleva y mete a uno en eso. Él es un apasionado. Hay que admirarlo. Sin lugar a dudas. En este viernes estamos conversando con el ingeniero Andrés Burgos. Hablamos de aspectos de su profesión. Hablamos de la política y hablamos sobre todo de la función que desempeña como gerente general, administrador de lo que es Corazán, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, que tiene un consejo de dirección. Y que usted ya viene con la experiencia para trabajar y nos ha hablado de la cantidad de sectores que están nutriendo la energía eléctrica, la reducción que hay, pero todavía seguimos teniendo. Estoy haciendo un repaso de lo que hemos hablado. Todavía sigue teniendo escape. Y hay gente todavía que consume agua y no la paga. Y eso es muy dañino. Pero debo decir lo siguiente. Nosotros como institución somos líderes en el país. En cuanto a la calidad y calidad. A la cantidad y a las condiciones en que producimos el agua potable y recado acciones. Y en muchos aspectos somos líderes. Ahora bien, en la actualidad, aunque tenemos un déficit, que lo encontramos en la gestión pasada, lo vamos a corregir. Se nos va a llevar un año más para corregirlo. Porque ese tiempo que se nos lleva rehabilitar las dos plantas de noviembre. Pero debo decir que con el agua que producimos actualmente, estamos produciendo agua para tres veces la población que tiene Santiago. Si la usáramos racionalmente. Tres veces. Para tres veces. ¿Cuál es la cantidad que se está produciendo? Nosotros que estamos produciendo ahora, ¿cuál es la demanda? La demanda... Mira, la Organización Mundial de la Salud tiene diferentes rangos. Diferentes rangos con los cuales una persona está abastecida de agua potable. Promedio, 125 litros por día, o una persona. Por persona. Estamos hablando de más de un tanque por día. O sea que si en tu casa viven cuatro gente... Cuatro tanques. Estamos hablando de dos tanques de agua. Sin embargo, nosotros estamos supliéndole en la actualidad por persona a alrededor de 450 litros por persona por día. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando el agua. Desperdiciando el agua. Desperdiciando el agua. Entonces, ojo, el agua es un bien finito, se acaba y estamos haciendo un uso irracional. ¿Y ustedes no están midiendo el consumo de agua? No, estamos midiéndola, pero tenemos que seguir invirtiendo. Falta mucho contador. Tenemos que adquirir contadores. Tú estás bien enfocado en eso. Sí. Medidores para hacer que la gente pague lo justo. Al que no le miden el consumo es a lo que coja mi voz. No, pero hay mucha gente que son desaprensivos también. Que dicen, yo estoy pagando mi agua. Dejan su público. Exactamente. Eso no hay racionalidad. Exactamente. Pero estamos trabajando para eso y tenemos el reto de corregir eso. Porque estamos tratando con un bien que es finito. ¿Y qué usted está haciendo? ¿Es que está ampliando más de lo que ya conocemos? Nosotros creamos una dirección de control de pérdidas que vamos a trabajar. Estamos organizándola para trabajar directamente con los usuarios clandestinos, con los usuarios que no están regulados para caerle atrás. Y también desarrollar campañas de educación. Con eso estamos con el BIC. Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos desarrollando, elaborando una campaña de concientización. Porque es concientización. Pero también es meterle la medición, que es una presión para racionalizar el uso del agua. Entonces, todos esos desafíos. Adquirir más medidores para poder medir. Y el comentario de que se quiere privatizar el agua potable. Bueno. ¿Usted estaría de acuerdo con...? No, eso no es... ¿O no es real? No, no, eso no es verdad. Hay una ley de uso del agua que se está discutiendo. Y que deberemos llegar en un momento a regular. ¿Entiendes? Porque la pérdida de agua. En el sector de riego, tenemos un 80% de pérdida. Bueno, es que el agua tiene tres funciones. Sí. La primera y la principal es para el uso humano. Humano. La segunda es la producción de alimentos. Y la tercera es que entra en la energía. Para producir energía. Entonces, lo primero debería ser la parte humana, la parte de las distribuidoras y procesadoras de agua. Pero los humanos, porque la que se usa para turbinarla, esa agua se vuelve a reusar. ¿Me entiendes? Y entonces, para la producción, ahí entonces hay un dipendio porque hay un uso irracional. Se gasta... Hay un 80% de pérdida. Que tenemos que regularlo. Y el presidente... Tiene que ser con educación. Tiene que ser con educación, pero también una educación cita media dirigida también a veces. Sí, sí. Impuesta. Impuesta. Porque si tú no le pones un medidor a una gente, tiene... Va, yo pago mi agua, pero dejo la pluma abierta que te bote. Solo tenemos que ver el ejemplo dinero en el uso de las telefonías. La gente lo regula, no habla todo lo minuto que quiera. ¿Por qué? Porque se lo cobran. Porque se lo cobran. Entonces, la energía eléctrica está ahí. ¿Y por qué el agua potable, que es tan importante más? Sí, tenemos que hacer... Pero hay que hacer inversiones. Sí, hay que hacer inversiones. Hay que hacer inversiones. Y a veces los recursos... Porque déjame decirte, nosotros como... No hay déficit en corazón económico. Bueno, no. Nosotros tenemos. ¿No tienen que coger prestado para pagar? No, no. Inclusive... ¿Usted va a dar el doble ahora en Navidad sin préstamo? Tenemos los fondos para el doble. Cuando nosotros llegamos... Nicolás, alegría. Cuando nosotros llegamos, Alberto, encontramos en la cuenta de lideros para el doble sueldo, encontramos un millón doscientos mil pesos. Y con eso daba para una gente. Para una gente. Sin embargo, nosotros destinamos una doceava parte cada mes. Sí, por eso de ley. Y la tenemos ahí guardada, parqueada. ¿Cuándo va a dar el doble en Parasán? Es posible que el gobierno anunció que lo va de día a seis. Entonces, luego el ocho. Nosotros... El ocho o antes, por ahí. Pero lo vamos a dar, ¿entiendes? No el día primero. No, no. Porque la primera semana. La primera semana. Pero la daremos la primera semana, sí. ¿Y cómo están las cancelaciones? Ya no hay cancelaciones. O desvinculaciones. De vinculación. En Corazán. Ya no se desvinculan. Lo normal. Lo normal y... Y el sindicato. Es un sindicato que fuñe. Bueno, el sindicato tiene su papel, ¿entiendes? Nosotros como director tenemos nuestro papel y lo estamos ejerciendo, tú ves. Así que... Pero el sindicato es una puya dura que tienen ahí para que las cosas se hagan también. Hay un fuero sindical establecido por ley que nosotros lo respetamos. Y nosotros hemos respetado toda la cláusula de la ley sindical. No, ¿entiendes? El día pasado lo vi a ellos reclamando ahí que estaban... Incluso de ellos mismos salieron algunos comentarios que después hubo que salir a aclarar lo que no, que no eran verdad, porque también tiran sus bolas. Sí. Pero tenemos una relación... ¿El agua está cara o está bien en ese país? Nosotros creemos que está bien. Sí. Lo que tenemos que aumentar es la caitación de clientes. Ok. Y la gente que gasta menos agua. Y un uso más racional. Pero no tenemos en calpeta... Aumentar. Aumentarles, no, porque si tenemos tantos clientes que no están regulados, que no están registrados, que no están pagando, debemos caerle atrás a eso. Sí. La idea es buscar más clientes, no aumentar a lo que están. No, no, no. Ese fue rumor que pusieron a robar. No, le quieren aumentar, le quieren aumentar. Y hubo que explicarles, no, no es eso. Yo creo que sí, que realmente hay que buscar la forma de regularizar a aquellos que no están pagando. Para los que estamos pagando, recibamos el agua potable normal, yo sigo creyendo que el servicio de agua potable tiene muy buen precio. Porque si uno calcula lo que le cuesta un botellón o una botellita, al que paga mil pesos por agua está pagando tres pesos en el día. Y el que tiene agua en el baño de su casa, en la cocina, por tres pesos en el día, cuando usted se toma una botellita tiene que pagar diez. Y si es un restaurante pago ochenta, y si es un hotel ciento veinticinco, una botellita. Entonces, no cuidamos el agua porque la tenemos ahí. Eso es bueno. Es un análisis. Gente como tú, que tienen capacidad de transmisión de estas informaciones, de esta idea. Y por eso tenemos un acuerdo con el colegio de periodistas. Para que nos apoyen en la difusión de la concientización sobre el uso racional del agua. Para que nos ayuden a que la gente sea más consciente del uso de ella. Y que pague. Porque nosotros tenemos una, facturamos y cobramos un setenta por ciento de lo que facturamos. Y no estamos satisfechos. Debe hacer cien por ciento. Y debe hacer cien por ciento a lo que le servimos el agua que nos la pagaran. ¿Usted se lleva bien con el consejo? ¿La presidencia y los demás miembros? Excelente. Excelente. Yo soy miembro de ese organismo y tenemos una relación del mano entre todos. No hay ningún tipo de problema. No, en absoluto. Eso marcha muy bien. Inclusive está, por ejemplo, un representante de la universidad. De APERI. De el ayuntamiento. Del ayuntamiento de Santiago. Hoy tuvimos una reunión allá. Porque había un asuntito y lo resolvimos de la mejor manera. ¿Tú entiendes? Bueno, ingeniero, los muchachos me dicen que está muy interesante el conversatorio. Pero que debemos finalizar. Yo le agradezco el hecho que usted haya venido a conversar entre amigos. Y el café, usted vio que fue de verdad. Ese café. Yo pensaba que era de juego. Un cafecito. Y es un calito. Y bueno. Y muy bueno. Y bueno. Hemos conversado en esta tarde con el ingeniero Andrés Burgos. que es el director general de CORAASAM, la Corporación de la Acueducta y Alcantarillado de Santiago. Una institución que sigue dando un producto de calidad. Y que seguimos siendo ejemplo a nivel nacional. A usted le damos las gracias por haber estado con nosotros. Y la invitación es para que mantenga la sintonía con Teleunión. ¡Gracias! ¡Gracias!